Todos somos niños que estamos creciendo Y estamos jugando a la gente grande Somos los hombres de nuestro país Y de todos nosotros depende el futuro Vanhove, Vanhove, es nuestro banco Vanhove, Vanhove, debe ser el tuyo Te paga buena plata y te ayuda a surgir Vanhove, Vanhove, somos los hombres del siglo XXI Y de todos nosotros depende el futuro Vanhove, Vanhove, Banco Nacional de la Juventud Y es del Banco Nacional